Desde comienzos de la década, Bianca Belair se convirtió en una de las mujeres más destacadas de la WWE, consiguiendo multitud de logros importantes, siendo un pilar fundamental en la división femenina de la empresa a día de hoy. La combinación de atletismo, potencia física, fuerza y velocidad de Bianca, hizo que desde su llegada al roster principal fuera una fémina con un enorme potencial, y debido a eso sería recompensada con un exitoso reinado como campeona femenina de Raw. En el undécimo capítulo de esta serie, hablaremos de esta etapa en la carrera de la superlativa, de modo que aquí les traigo el dominante reinado de Bianca Belair. Comencemos. Tras pasar 4 años en NXT, Bianca Belair llegó al roster principal en WrestleMania 36, cuando rescató a los Street Profits de un ataque de Ángel Garza, Austin Theory y Selena Vega, siendo drafteada poco tiempo después a SmackDown. Posteriormente comenzó una rivalidad con Bayley, y cuando llegó Royal Rumble, la superlativa sería la ganadora de la batalla real femenina, eliminando en última posición a Rhea Ripley, tras ingresar como la tercera participante y permanecer en el cuadrilátero durante más de 56 minutos. Bianca seleccionó a Sasha Banks como su oponente para WrestleMania 37, y ambas ofrecerían un encuentro excelente en el evento principal de la noche 1, capturando a la superlativa el primer título de su carrera de manera merecida. Belair se convirtió en el rostro de la división femenina mientras era campeona de la marca azul, teniendo varias defensas exitosas ante Bayley en WrestleMania Backlash y en Hell in a Cell dentro de la celda infernal, y ante Carmella en un episodio de SmackDown y en múltiples house shows. Para SummerSlam tendría que enfrentarse de nuevo ante Sasha Banks, pero la WWE anunciaría que la jefa no podría participar en el espectáculo, por lo que fue sustituida por Carmella. Sin embargo, Becky Lynch hizo su regreso tras 14 meses de ausencia y sería finalmente la retadora de Belair, siendo capaz de derrotar a la superlativa en pocos segundos para terminar con su reinado de 133 días. Bianca sería reclutada por Rao, y tras fracasar en su intento por recuperar el campeonato en Crown Jewel recibió un enorme empuje, siendo la primera persona en superar una desventaja de 4 contra 1 para ganar el combate tradicional de Survivor Series, dándole la victoria al equipo de la marca roja como única superviviente. Tras una nueva participación destacada en la batalla real, en la que aguantó 47 minutos en el ring antes de ser eliminada por Charlotte Flair, la superlativa participó en una lucha dentro de la cámara de eliminación para determinar al aspirante número 1 al título femenino de Rao en Elimination Chamber. En el pague por ver, Bianca Belair saldría victoriosa, eliminando finalmente a Rhea Ripley y Alexa Bliss asegurándose su lugar en WrestleMania 38, reavivando su rivalidad con Becky Lynch derrotando a la irlandesa en la primera noche de la vitrina de los inmortales, para convertirse en la nueva campeona. De este modo comenzaría un reinado histórico, que sirvió para que la afroamericana fuera elegida como la mejor superestrella femenina de 2022, teniendo su primera defensa titular frente a Sonya Deville en un episodio de la marca roja, y otras dos más ante la misma rival en las siguientes semanas, antes de retener nuevamente su campeonato en una triple amenaza celebrada en Hell in a Cell, en la que se enfrentó a Asuka y a Becky Lynch. Para Money in the Bank se llevaría a cabo un combate de ensueño, en el que Bianca pondría en juego su campeonato ante Rhea Ripley, quien había ganado una batalla fatal de 4 para obtener el combate titular, sin embargo debido a una lesión la pesadilla fue sustituida por Carmela, reteniendo veler el oro con bastante facilidad. La superlativa defendió el título en dos ocasiones más ante Carmela en dos episodios de Monday Night Raw, y para SummerSlam se enfrentaría una vez más a Becky Lynch, a quien logró derrotar tras un buen encuentro finalizando el feudo. Sin embargo, después de que ambas se abrazasen en señal de respeto, el regreso de Bayley, acompañada de Io Sky y Dakota Kai bajo el nombre de Damage Control, supondría una nueva amenaza para la campeona. Durante las siguientes semanas, Belair formaría una alianza junto a Alexa Bliss y Asuka para enfrentarse a la facción, aunque serían derrotadas en el pague por ver Clash of the Castle, lo que llevó a un combate por el campeonato en Extreme Rules entre Bianca y la líder de la agrupación. Ambas mujeres se enfrentarían en una lucha de escaleras, consiguiendo la superlativa la victoria frente a Bayley pese a las interferencias del resto de Damage Control, en un encuentro repleto de intensidad y grandes spots, y el feudo continuaría hasta llegar a Crown Jewel, donde competirían en un combate de última mujer en pie, en el cual Belair retuvo nuevamente el campeonato femenino de Raw. La enemistad con Damage Control llegaría a su fin en Survivor Series cuando el equipo de Belair, formado por la propia Bianca, Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch y Mia Jim, derrotó en una lucha Wargames a la alianza de Damage Control con Rhea Ripley y Nikki Cross. Tras esto, la superlativa pondría en juego el título femenino de la marca roja ante Alexa Bliss en un episodio de Raw, consiguiendo la victoria y retener el campeonato por descalificación, después de que la diosa fuese poseída y atacase al árbitro y a Belair de forma muy agresiva. La controversial y extraña conclusión del enfrentamiento llevó a que ambas mujeres se enfrentasen nuevamente en una revancha disputada en Royal Rumble 2023, en la cual la superlativa retuvo el título tras aplicar su beso de la muerte. Esa misma noche, Asuka haría su regreso durante la batalla real femenina con un nuevo personaje, muy similar al que utilizaba mientras competía en Japón, y posteriormente en Elimination Chamber obtuvo una oportunidad titular tras salir victoriosa de la cámara de eliminación femenina. En la segunda noche de WrestleMania 39, Bianca Belair y Asuka se enfrentaron por el título de mujeres de Raw, dejando uno de los mejores choques del pague por B, en el cual la superlativa retendría el campeonato para continuar con su histórico reinado. Como parte del draft, Bianca Belair sería transferida a SmackDown, mientras que Io Sky venció en una triple amenaza celebrada en Raw a Piper Niven y Mia Jin, convirtiéndose en la retadora de Belair en Backlash. En el evento, la superlativa fue capaz de derrotar a la japonesa para retener una vez más su campeonato femenino, superando poco tiempo después el récord de reinado más largo de la historia que poseía Becky Lynch, pasando los 400 días consecutivos como campeona, además de convertirse en la fémina con el reinado más longevo de la era moderna. En el episodio del 12 de mayo de la marca azul, Belair celebraría este hecho histórico en su ciudad natal, acompañada de su familia y amigos. Sin embargo, la ceremonia fue interrumpida por Asuka, quien tras felicitarla lanzó su Asian Mist para continuar con el feudo, por lo que se organizó un nuevo encuentro para Night of Champions. En el pague por ver celebrado en Arabia, la japonesa sorprendió a todos los fanáticos al finalizar el legendario reinado de Bianca Belair, dejando el récord actual en 420 días, pasando el campeonato a ser reconocido como el campeonato femenino de la WWE. En SummerSlam 2023, la superlativa recuperó el título tras imponerse a la campeona y a Charlotte Flair en una triple amenaza. Sin embargo, su reinado terminaría pocos minutos después, ya que Io Sky apareció en la arena para canjear su maletín de dinero en el banco y convertirse en la nueva campeona, siendo capaz de retener el cinturón hasta el día de hoy. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fue el histórico y dominante reinado de Bianca Belair como campeona femenina de Raw durante 420 días, una etapa en la que la superlativa se consagró como una absoluta superestrella y como la cara de la división femenina, y en la que superó todos los récords ofreciendo grandes encuentros, rivalidades interesantes y en general uno de los mejores reinados femeninos en la historia reciente de la empresa. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.